Esperen que eso es muy chistoso, como todos tratan de decirle, pero yo esto, pero yo soy espiritual, ah, pero si te gustan las rancheras, conmigo puedes cantar rancheras, nos vamos a pasar muy bien cantando. ¿A quién dedicas esta canción? Esta canción se la dedico a mi hermanita Wendy que está en el cielo. Nuestra siguiente participante lleva a México en la voz. ¿El hermano? La niña tiene tremenda personalidad, toda seria. Mis queridos, mis queridos, ¿qué más mijos? Espero que la vida los esté tratando muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video de esta niña mexicana talentosa. A mí me encanta, yo siento una real admiración por todas las personas que tengan un talento, especialmente cuando es algo artístico, bien sea porque cantan, tocan un instrumento, bailan, no sé, algo así supremamente único, porque es que realmente no todo el mundo nace con talentos. Así que el día de hoy vamos a ver a Citlaly Hermosillo, la voz México, audiciones a ciegas. ¡Qué emoción! Este tipo de videos de verdad me encantan. O sea, yo soy de las que puede ver este tipo de audiciones a ciegas horas y me encantan y me emocionan y a veces lloro y bueno, en fin. Sin más nos fuimos, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejarse el like. Suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales facilito, de la misma manera. Alexa López Col, sin más nos fuimos. Bueno, hagámosle porque se pinta bueno. Empecemos el outfit, ya se ve genial. Música Yo soy una niña, yo diría que humilde, que ayuda a las personas y pues me gusta mucho los caballos. Los caballos. Soy miedosa también. Yo le tengo miedo a los lagartillos. Y me da miedo a salir porque me puede pasar uno con los pies, pero pues eso lo puedo arreglar, me dan siempre mis miedos. Tan linda, preciosa. Mi papá doma caballos y la mayoría del tiempo está con nosotras y así. Y pues también nos enseña a los caballos y todo. Tecitlali y María José aquí me ayudan a llenar los botes de agua, me ayudan a barrer las caballerizas, a tener limpio el establecimiento. Yo observo que se divierte mucho ellas aquí. Creo que ellas aprenderían mucho para la vida. Y si ellas deciden hacer esto, pues también está muy bien. Pero creo que se les da mucho más la cantada. Ay, ¿a las dos? Mi papá significa para mí todo mi corazón. Todo, todo mi corazón. Y lo quiero mucho, mucho, mucho. ¡Qué bonito! A mí me gusta cantar porque siento muy bonito y es mi pasión. Y cuando lo hago, es lo más bonito que puedo hacer. Cuando escucho a Citlali cantar, me lleno de orgullo. Cuando observo cómo toca la guitarra, cómo toca el acordeón, pues imagínense nada más. Me siento como un pador real. Me siento bien gordo, como luego dicen. Ay, qué linda familia. Yo soy Citlali y estoy lista para las audiciones de La Voz Kids. La Voz Kids. ¡Diez años! Jalisco. A ver, a ver, a ver. Y toca aquí. Ándale, este es más valiente con guitarra y todo, ¿ah? Ajá. ¡Judy! Un día nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción Que pronto un día se convirtió En la más bella y dulce ¡Los tres giraron al tiempo! ¡Aleluya! ¡Ya pasamos! ¡Ya pasamos! ¡Aleluya! Hasta allá abrió los ojos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué linda! De tomarte y ser de pie Cuidarte por siempre Hasta envejecer Y hacerte feliz El resto de mis días ¡Aleluya! ¡Ay! Está llorando ella ¡Aleluya! Y la canción ¡Aleluya! 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 ¡Ay! No es el final ¡Ya pasamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo te llamas, muñeca? Me llamo Citlaly Hermosillo Hernández ¿Y cuántos años tienes Citlaly? Tengo 10 años ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Citlaly! ¿De dónde vienes? Vengo de San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco ¡Eso! ¡Ay! ¡Con actitud! ¡Ay, qué belleza! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado oírte! Oye, perdón que interrumpa Melendi Oigo en tu voz que, como que también te gustan las rancheras o no? ¡Me encantan! ¡Ay! ¡Me encantan! Bueno, ya platicaremos, ya platicaremos ¡Ay, Citlaly! A mí me emocionaste muchísimo, muchísimo De por sí es una canción que me fascina Pero cuando se canta con el corazón como tú lo hiciste hoy Y además tocando la guitarra al mismo tiempo Cosa que yo jamás logré hacer Nosotros como intérpretes siempre cuando buscamos cantar una canción Siempre buscamos, bueno, a quién yo se la cantaría Para que uno pueda transmitir esa emoción Pues sí ¿A quién dedicas esta canción? Esta canción se la dedico a mi hermanita Wendy que está en el cielo ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es que es esa... Eso que aún no le mueve Porque nosotros como artistas somos sobre todo humanos Y nos sensibilizamos Pero la música, y tú lo debes de saber muy bien Es tan poderosa Que ayuda a sanar corazones ¿Estás de acuerdo? Sí Pues lo que tú has hecho con tu voz es eso Es llegar al cielo con tu voz Llegar al corazón de toda la gente Que estoy seguro que se emocionó tanto Como hoy estamos emocionados nosotros aquí Gracias Te agradezco A mí me has... Me has emocionado muchísimo Nos has traído... Nos has traído un momento muy necesario Y yo soy también... Yo soy una persona que me considero muy espiritual A mí me gustaría que estuvieras en mi equipo Porque tienes una energía maravillosa Yo quiero rodearme de niños con esa energía Gracias Y que tengan aparte ese talento musical Y ese gusto para venir aquí a alegrarnos Y a darnos vida al corazón Gracias por favor por venir Y vente conmigo Please Gracias Lo mismo que tan bonito te han dicho Carlos y Melendi Te lo digo yo Yo estoy súper segura que Wendy está allá arriba emocionadísima Igual que nosotros De oírte Tus papás deben de estar súper felices De temerte como hija De ver esa sonrisa maravillosa Y encima cantas Encima cantas tan lindo Cantas con el alma Gracias Yo te felicito Además bueno Pues tú sabes que a mí me gustan las rancheras Y me emociona mucho Me ilusiona mucho Y me identifico mucho contigo Y si te gustan las rancheras Si te gusta el regional Y te gustan todos los géneros Y viendo cómo cantaste esto Me encantaría Me gustaría muchísimo que estuvieras en mi equipo Para que trabajáramos Gracias Cariño mío Yo no creo que sea una casualidad Que lo que yo regalo a mis niños Es un libro que habla De cosas tan profundas Como las que tú has cantado Yo creo que de alguna manera Tú y yo estamos conectados En este programa Gracias Y que creo que Esperen que eso es muy chistoso Como todos tratan de decirle Pero yo esto Pero yo soy espiritual Ah pero si te gustan las rancheras Conmigo puedes cantar rancheras Nos vamos a pasar muy bien cantando Todos intentan convencerla Porque están enamorados De la voz de Citlaly Es que canta lindo 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 Que tenemos que andar este camino juntos Por favor Vente a mi equipo Citlaly Todos son como déjame hablar Quiero que llenes de ese amor De esa luz Y de esa paz A este equipo Rivera Que te espera Con los brazos abiertos Que quiere Que todavía brille muchísimo más Yo solo quiero que estés en mi equipo Y te lo pido con mi corazón Es lo único Gracias Es el momento de decidir a mi Si ha llegado el momento Y que tu digas Ay con quien se va ahí Yo digo que se va a ir Con ella Se va con ella Me voy con Me voy con Con quien se quedará Citlaly Ay no Como así Ay no ustedes no me pueden hacer Citlaly con quien Con que equipo Esperen Esperen porque Me dejaron a mi con la duda Y los van a dejar a ustedes Con la duda Ay no No puede ser Tengo risa nerviosa y todo Es que ustedes saben Que yo no veo los videos Entonces yo tampoco sé Lo que viene Y yo no sabía Que ella no No iba a aparecer ahí Esperen Esperen Creo que ya encontré Creo que ya encontré Otro video Esperen a ver Si en este otro video Dice con quien se quedó Ay no Parece ser que no Ay no Que estrés esto Ay Dios mío Espérenme un momentito Bueno Este En el les comparto Este es El canal Vamos a suscribir Citlaly María José Hermosillo Tiene más videitos De cantar Ay ya está grandota O sea que eso fue Ya hace un tiempito Pero yo no veo El otro video Que muestra Finalmente Con quien se fue Entonces creo que ustedes Y yo nos vamos a tener Que quedar con la duda Porque No 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 Este por ejemplo Que era el otro video No muestra No puede ser A ver si Vengan Espérenme Miramos Citlaly Hermosillo Vamos a poner audiciones A ciegas ¿Será este? Ay Se fue con Melendi Esperen Familia de Citlaly Los nervios No terminan aquí ¿Estás listo Para conocer A su pequeña hermana? Se fue con Ay Ay no Esperen Si se fue Con Melendi Pero tiene la hermana Como si Esperen ¿Qué está pasando? Nuestra siguiente participante Lleva a México En la voz ¿La hermana? Y el talento Y las ganas De triunfar En la sangre Hola Soy María José Hermosillo Tengo siete años Ay no Qué hermosura O si es la hermana A mí me gusta cantar Pues porque Pues es una bendición Que me dio Dios Y aparte Es un deporte muy bonito Ay una bendición Que me dio Dios María José empezó a cantar Escuchando a su hermana Porque siempre cantaba Entonces ella se aprendía Las canciones Simplemente empezó a cantar Y ella se sorprendía Decía que cuando se la escuchaba El vibrato Decía que se le salían gallitos Para mí significa mucho Mi mamá Con todo el corazón Y ella me hace vestidos Y aparte yo la quiero mucho Precioso Un solo tengo azul Otro rosado Y de muchos más colores Precioso A mí me gusta ser vestidos A María José Porque pues me da satisfacción Verla bonita Con los vestidos Que yo le hago Para mí son muy especiales Porque mi mamá me los hizo Y aparte son muy bonitos Yo cuando los uso Siento que Tengo a mi mamá A un lado Ay qué lindo Los vestidos Me siento muy orgullosa De mí Pues porque algunos niños No lo lograron Y yo sí lo logré A mí me emociona mucho Estar en la voz Cuando se enteren Que es la hermana De tu casa Cuando me Miren tu mando Pensarán Que por tu casa Yo me vi Buen borrachando Vamos Lucero Vamos Lucero Vamos También se giraron ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué belleza! Cada vez Que vengo a ver Talento Como la suerte Oeste me Está llovinando Yón Dale ¡Ay! ¡Ajá! Borrachera Yón Dale ¡Ay bueno! Y ella bailando Mi hermana Tiene siete También Yo no me la imaginaría Si te vieras Como son lindas Estás borrachera Yón Dale ¡Esto me la haré! ¡Ve! ¡Bravo! 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 Yo quiero ver su cara María José Hermosillo Hernández Tengo siete años y soy de San Ignacio, Cerro Bordo, Jalisco. Quiero que se den cuenta que la hermana... Oye, me ha encantado oírte cantar esta canción ranchera. ¿Quién te enseñó esta canción tan linda? Yo me la enseñé así. Ay, ¿cómo te la enseñaste así? Tú eres autosuficiente. Y yo te voy a decir una cosa. Yo veía que sí, como que se te olvidaron unos cachitos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Te emocionaste que nos volteábamos y eso? No es tan linda que pasó un ángel. Pero yo te voy a decir por qué me encantó. Porque tú seguiste en el personaje con tu manita. Y entre ser y asonriente, me encantó. Ay, yo te dije. Mira, María José, a mí lo que más me gusta es la música ranchera. Para defenderla, para cuidarla, para llevarla por todo el mundo. Porque, ¿sabes? Como somos mexicanas y llevamos México en el corazón y todo eso. Así como tú que te la aprendiste solita y te la enseñaste solita. Así yo también de repente así le hago. Yo digo, esa canción me gusta, yo me la voy a aprender. Y la canto. Y le pongo ganas y me traigo al mariachi. Así, ya sabes, al mariachi así con todas las trompetas y todo eso. Y entonces tengo un mariachi que me acompaña a todas partes. Que, bueno, que te puede acompañar a ti. Y para que vengas al Team Lucero, porque aquí es donde la música ranchera es lo de hoy. La niña tiene tremenda personalidad. ¿Y tienes dos hermanos? Todo serio. Sí, tengo una hermana y dos hermanos más. Muy bien. ¿Y ellos cantan? Sí, acaba de pasar. Ay, ¿tú eres hermana de Citlaly? Sí. Mira. Te espera. Marijo. Mira. Yo te voy a decir una cosa. Tu hermana Citlaly efectivamente canta tan bonito como tú, pero cometió un error terrible y se fue con Melendi. Sí, ya no cometas el mismo error. María José, ¿tú sabes lo bonito que sería poder vivir este sueño y esta fantasía de la mano de tu hermana en mi equipo? ¿Te imaginas? Ay, pero yo te voy a decir. Luego ya van a tener que competir Citlaly y tú, si están en el mismo equipo. No, no. En cambio te vienes al equipo de Lucero y ahí no está la Citlaly. Entonces ahí ya no hay la competencia. No, al equipo Rivera. Bueno, pues entonces a mí me gusta que tú lo tengas muy claro. Venga, suéltalo. ¿Con quién? Con Lucero. No sé quién es este chico de negro, la verdad. Está bienvenida. A Melendi sí lo conozco porque me gusta incluso su música. Lucero sé que es un ícono también de la música mexicana. No mucho, no sé mucho de ella. Y al de negro, el chico de negro, no, no, ese sí no lo conozco. Él, él, él. Él no sé quién es. Muchas gracias, mi amor. ¿Me das un besito? Bueno, miren ustedes, qué curioso eso. Mira, yo tengo un collarcito aquí para ti. Que, ¿viste cómo tiene una notita musical? Sí. Entonces este lo traemos todos los que estamos en el equipo de Lucero. Y entonces este, te lo vas a colgar. Marijo, rompiste mi corazón. Que te lo ponga mami, ¿vale? Lo ignoro. Estoy muy triste. No le hagas caso, así son los hombres. Dale un beso a Carlos que está muy triste. Dale un beso a Carlos que está muy triste. Así son los hombres, Carlos. Ese abrazo ya es reconfortable, sí. Un aplauso fuerte. No sirve. Claro que sí sirve, lo que pasa es que le dan vida. Le dan celos. Marijo, logramos con una enorme seguridad. Y ahora este angelito forma parte del equipo Lucero. Llegó el momento de rockear. Y por primera vez en la Voz Kids, vamos a escuchar a un niño con una dosis de adrenalina que nos va a dejar con ganas de... No me vayan a decir que el hermano. Oigan, oigan, oigan. Resulté reaccionando a dos videos por falta de uno. La verdad es que como no sabía que iba a pasar en el primero, me emocioné y pasamos al segundo. No sabía que la hermana también justo iba a cantar. O sea, mejor dicho, más sorpresas para donde en este video no me esperaba tanta emoción en un video junto. A mí me ha encantado, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Cuéntenme quién les gustó más. Las dos son muy bonitas, muy sencillas, muy maduras para la edad que tienen. Tremendas voces y me encantan ya con su actitud así de a ver a dónde me voy. Mi hermana Isabela, mi hermana meji-colombiana, ella tiene 7 años. Es justamente la misma edad de la niña que estaba cantando. Y yo no me imagino a mi hermana así con tremenda actitud, cantándole en un tremendo escenario. Así que estaba muy berraquita, como decimos en Colombia. Muy segura de sí misma y muy confiada de su talento. Eso está excelente. Cuéntenme cuál de las dos niñas les gusta más, cuál les gusta más que como cantan, o su expresión, o bueno, todo su manejo. En el escenario las dos son muy lindas y qué chévere que sean hermanas y compartan este talento. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este video. Al igual que yo, en sus comentarios los estaré leyendo. Como siempre, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chau, pues míos, nos vemos.